qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuadra del excrecer y bueno hoy voy a hacer vídeos pedidos por los miembros vídeos pedidos por lo que es la comunidad que está dentro de la escuadra VIP y si tú quieres también pedir tu vídeo obviamente pues no dejes de unirte a lo que es la escuadra VIP desde este momento que ya está disponible ya desde 53 soles y 8 soles bueno alrededor de 9 disney 49 pesos mexicanos así es que pues no te pierdas la oportunidad de poder unirte a la escuadra VIP caballero porque tendremos unos grandes beneficios así mismo un beneficio que estamos agregando para todos absolutamente todos los miembros que estamos permitiendo entrar a nuestra zona VIP del discord donde puedes charlar con otros miembros del canal pues sugerirme tus vídeos hacerme algunas preguntas al respecto de speedrifter de free fire y por qué no también de algunos otros juegos así es que vamos a hacer la invitación a todos los miembros a que se pueden unir a la escuadra VIP en discord y así mismo también si no eres miembro del canal y eres suscriptor y también quieres unirte pues también tenemos otras zonas bastante importantes para ti en donde puedes socializar con otros jugadores de free fire y speedrifters así es que vamos con nuestra adrenalina a el vídeo comparativo del día de hoy que tiene que ver con devorador de almas y cuchilla afilada los dos autos de clase b más rotísimos según la comunidad empecemos ahora mismo así después empezamos con lo que es devorador de almas el auto que está saliendo ya en el pase número 8 por cierto quiero ver si es que ya mis amigos obviamente los años que tengo agregados ya llegaron al nivel 120 lo cual esta región les va a ser muy 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 útil no todavía no pero ya saludos a todos los que están viendo en la tabla maxwell que es justamente un miembro fiel de la escuadra llevan dos meses que va con la escuadra de diamante un gran saludo para que está saliendo en lo que es el speedpass 8 borealis y pues como pueden ver tiene su característica mayor en lo que es propulsión su habilidad luego de usar un potenciador doble hay un 25% de pruebas de posibilidades de incrementar la velocidad máxima del litro en 3.2 kilómetros por hora más incrementar el poder del nitro en 8% durante 7 segundos todo eso luego de usar un potenciador doble es decir de cuatro intentos te va a salir uno aquí no incluye el potenciador de wallet de retrasaje ahí se me olvida un poquito de la habilidad pero ya tengo en claro que es potenciador doble maxiado maxiado del auto izquierda derecha y todo completamente lineal aunque me dijeron que se podía aprovechar más si es que iba por la parte de la derecha todo derecha entonces es cierto bueno no tanto este de acá me ofrece 3.5 en lo que es velocidad el otro solamente te agrega lo que es el tiempo de carga así es que bueno vamos a dejarlo allí nada más como esta izquierda derecha recuerden y yo me voy a ir a lo que es equiparme la mascota respectiva para lo que es la parte de velocidad vamos a recordar una vez más a qué velocidad llega esta belleza las velocidades a las cuales puede llegar el auto son las siguientes presten mucha atención a pesar de que hubo un choque ahí me aumentaron lo que es la velocidad del potenciador ok es mucha atención 198 punto cero para lo que es la velocidad máxima estándar así en 198 punto cero presta atención porque ahora viene el potenciador doble y llega hasta los 240.6 fue lo que vi 246 así es señoras y señores vamos a ver ahora lo que es el cw que llega hasta los rotísimos 303.5 que con la habilidad llega hasta los 306.7 ahora wcw llega hasta los 286.5 así es señoras y señores ok ese fue lo que es el cw vamos a aplicar una vez más repite la jugada por favor señor director ahí está 282.2 para lo que es el potenciador cw nitro solo cw llega hasta los 269.5 y a ver si me sale por favor dime que si me sale no no me salió intentamos hacer el wc ww pero bueno acá manejamos a lo manco así que no esperen nada de la escuadra que aún así sin esperar nada logra decepcionarlos pero lo que no decepciona es sin duda alguna este maravilloso auto que ya de por sí se le está dejando muy difícil al cuchilla afilada así es que vamos a hacer esa review del devorador además con lo que es hasta ahora el mejor auto de clase b cuchilla afilada vamos a ello chicos cuchilla afilada auto de clase b que ese punto de estilo destaca en lo que es derrape y colisión a comparación de lo que fue el auto devorador de almas del pase este auto salió por medio del pase número 7 si no me equivoco no perdón pase número 6 el pase del oro negro el parecer fue de lares verde malar del auto malar donde en serio y buena habilidad velocidad máxima de nitro más 3 kilómetros por ahí y el tanque dentro se incrementa más 9% su eficacia ojo en los primeros 30 segundos de la carrera entonces por ahí como que llevamos un poquito más aumentar lo que es en los primeros 30 segundos de la carrera es la parte más complicada no la parte en donde uno necesita poder o bien sacar ventaja o bien que te pueden chocar y pueden ahí como que todos buscando ocupar los primeros lugares todos como que ya estamos empezando un poco más aparte su ventaja de estabilidad es que la velocidad máxima de nitro algunas personas que están recién comenzando en el juego y no saben hacer las técnicas avanzadas pues prácticamente suelen utilizar lo que es el nitro solo entonces no hay ningún problema con ese auto este es un maxiado lineal 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 por la derecha y lineal así es así como lo hemos maxiado y vamos a recordar una vez más sus velocidades cuando nos vayamos a la parte del potenciador doble bien encontramos una vez más con el auto cuchilla afilada y esta vez citrus en el manejo del auto voy a intentar hacer lo que es acá rápidamente un cww ok 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 dije cww director lo máximo que puede llegar el auto con la habilidad activada es 302.4 eso es lo máximo el tope ya ahí se puede considerar también lo que es el wcww pero para ello también tendrías que tener en cuenta la velocidad la velocidad la que llega con el auto del devorador de granos que puede llegar hasta los 313 o 314 incluso con su habilidad activada velocidad máxima estándar de lo que es el auto así sin habilidades 195.4 Cww que llega hasta los 299.4 ok ahora potenciador doble llega hasta los 235.3 ahora vamos a hacer lo que es el wcw que llega hasta los 283.4 y finalmente lo que es el tanque de nitro llega hasta los 267.4 entonces ahí se nota como lo que es una diferencia considerable de ambos autos sobre todo también teniendo en cuenta el cuanto dura su tanque de nitro y propiamente dicho también sus cww wcw que viene a ser fusión de nitros y potenciadores dobles así es que desde ahí ya tenemos un claro ganador desde ahí ya sabemos qué auto es más bonito estéticamente es el más bonito digamos por parte de velocidad por parte de habilidades y sin duda alguna nos quedaríamos con devorador de almas y para no dejarlos insatisfechos vamos con una carrera con ese auto en el modo clasificatoria bien ya estamos dentro de lo que es el baneo de mapas y baneo ciudad 11 espejo porque si lo baneo porque si la venía lo único porque bueno no quise hacer el vídeo tan largo así es que pues vamos a banear lo que sea tanto espejo no aunque si bien es cierto había también ciudad 11 y luz de dragón pero no prefiero estos dos mapas que me tengo que ciudad 11 espejo que es la parte primera en la del atajo en la que te chocan y bueno bla 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 nos encontramos aquí con el auto del septiembre sin a el nuevo auto oficial del septiembre sin a como lo es el devorador de almas claro que si un auto que si alguna promete sea mejor de clase a se lo dejo con una partida con este auto vamos a ello y 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 apoteósico magnífico espectacular esta carrera si no hubiera sido por los tantos choques que me hubiera tirado hubiera quedado en primer lugar pero bueno esto es lo que hay este es el resultado increíble increíble todo lo que pues hemos visto en esta competencia y si sin duda alguna pues este auto va a ser la promesa va a ser la joya dentro de lo que este espíritu si no hubiera sido por el otro que había traído un hacker y un zorro vartico también y pues nada chicos con esta hermosísima pantalla de subir puntos me despido suscríbanse de darle a comentar con sus amigos mi nombre es yo y conmigo ustedes en la próxima oportunidad nos vemos cracks chao chao y y y y y y y ¡Suscríbete!